Un palpito se habilitó en mi pecho ante un hecho inédito que desacreditó el resentimiento Dejé de ser deshecho para desechar lamentos, mi ayer fue un busqué pero mi hoy será un encuentro Me arrastro tras el rastro de su estela, gasto mi arrogancia en sus halagos y divago con cautela Más que malos tragos lo que agoniza es mi ego, un vagón lleno de ruegos que ni queriendo deshago Y me revienta aparentar ser fuerte, plantar cara para aparcar la soledad que tu ausencia me advierte Carencia de caricias en su auge y permanencia de metas ficticias cuya fantasía me pervierte La tempestad estampó el dolor al margen, almacén de sentimientos y argumentos que renacen Cuando me despeño sin peñón al que agarrarme, puedo gritar pero decido salvarme Y es que todos barremos para casa, el polvo es materia espesa que embeleza a quien no sabe lo que pasa Respiración, la identidad se compra, somos fichas de un puzzle las cuales con el tiempo se desmontan Diferencias hacen referencia a la carencia comunicativa, esquiva cualquier dependencia si vale la pena Arriesgalo todo por amor, sosiega tu mal humor, muestra tu pena creativa Un paso enseña más que un salto, se ve mejor lo visto e insisto se aprecia más exacto Nuestro tacto se recarga, aprendemos a tocar más suave y a veces incluso a no cagarla Tú, hazme la contra, haya un motivo para pelear y disfruta de tu reyerta Yo, cerraré la boca, espero al bienestar, por eso dejé una puerta abierta Somos ráfagas de tiempo, el estrés está marcado en nuestra piel y luchamos por vencerlo Tiempo es aliado del defecto, sin como ni por qué nuestro ser se va pudriendo Me dejas, busco un hueco, si una hipoteca es una cárcel dime que coño es al calameco Pilares de la tierra convertidos en dinero, cara oculta en este plan, el tierra al pan en tu agujero por si acaso Mañana te quedas fuera, confiarse es perder tiempo en laberintos de la espera Cada uno a su manera y sin ejemplos, el refugio a la tormenta no se busca en el momento El tiempo no se fatiga por muy rápido que pase, que putada a ti te obligan a llegar pronto a tu casa Egoístas, conectados a una secta llamada vida perfecta, cuya indirecta desgasta Y claro, encima luego soy el malo, porque cuando hay que mojarse no me mojo, me calo Me gano cada palo que me dan por la humedad de mis desechos y más que ceder mi puesto lo regalo Estoy harto ya, no puedo más, soy un esclavo del tiempo Te juro que intenté volver atrás, pero hoy ya no puedo Estoy harto ya, no puedo más, soy un esclavo del tiempo Te juro que intenté volver atrás, pero hoy ya no puedo Me duele dejar que me dejes por dejado, porque así solo me lanzo piedras a mi tejado Y te juro que jamás jugué contigo, pero no consigo sentir hacia ti lo que yo me pido Y me la pido, vivo rápido, pero me muevo lento, me atormento entre latidos abatidos Y sin aliento siento como todo cambia, me abraza este calvario, daría lo que fuera por entender que me pasó Somos ráfagas de tiempo, el estrés está marcado en nuestra piel y luchamos por vencerlo Tiempo es aliado del defecto, sin como ni por qué nuestro ser se va pudriendo Somos ráfagas de tiempo, el estrés está marcado en nuestra piel y luchamos por vencerlo Tiempo es aliado del defecto, sin como ni por qué nuestro ser se va pudriendo ¡Gracias!